El monumento natural Semuc Champei recibió el distintivo sello Q verde, con el que avala que se han implementado estándares de calidad y sostenibilidad en las operaciones. Según INGUAT, el sello es sinónimo de calidad y sostenibilidad turística, las cuales son una herramienta eficaz para promover buenas prácticas, no solo en la prestación de servicios, sino que también en la gestión de los destinos turísticos, fortaleciendo los componentes ambientales, socioculturales y económicos de cada uno. El monumento natural Semuc Champei es uno de los cinco distintivos turísticos dentro de áreas protegidas más visitadas en el país. En el año 2018 se registró la visita de 103.540 personas. Este año, a la fecha actual, se han registrado 90.625 visitas, siendo la temporada alta Semana Santa y las prevenciones para diciembre y enero. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.